¿Cómo? ¿No lo ve? ¿En qué momento lo obtuvieron? ¿O quién lo está haciendo para ellos? ¿No será de... ¿Qué? ¡No lo puede dejar ir! Hola mi gente, ¿qué tal? ¿Cómo están? TheFuckBoom acaba de sacar el capítulo... Bueno, el capítulo 70, parte 3, por fin. Pero es una cosa increíble, dura 6 minutos. Una tercera parte de un capítulo 6 minutos que nunca jamás nos ha pasado con el canalcito de TheFuckBoom. Y nada, yo solo les pido un likeazo si están tan contentos como yo, si les gustan estos capítulos largos como a mí. Y también suscríbanse al canal. Y también me encantaría que me dejes en comentarios desde qué ciudad estás viendo este vídeo. Y nada, vámonos a disfrutar este capítulo. Muy bien, canalcito de TheFuckBoom, 38.8 millones de suscriptores. Muy prontito, 40 millones. Sigamos apoyando la comunidad. Suscríbanse a su canal, gente. Y por favor, suscríbanse al mío también. Que muy prontito llegaremos a los 300.000. Humildemente, 300.000. Ni siquiera un millón. Algún día seremos un millón. Si comparten este vídeo con todos sus amigos que les guste el contenido de Skibit y Toilet. Bueno, yo publico todos los días contenido de Skibit y Toilet aquí en mi canal. Y más variedad de cosas. Así que atentísimos, activen esa campanita, suscríbanse. Y nada, Skibit y Toilet capítulo 70, parte 3. A ver, ¿dónde estamos? ¿Ya el sonido? Ok, seguimos en el laboratorio, ¿vale? El destapa caños. Ese jetpack me gusta. Me gusta mucho, ¿eh? ¿Cómo? ¿No lo ve? ¿Qué? ¿Otra vez se vuelven invisibles? Gente, ¿alguien me puede explicar en comentarios, por favor, desde qué momento y cómo es que hacen que pueden volverse invisibles? Literalmente se me ha pasado. ¿En qué momento tienen este tipo de mejora? ¿En qué momento lo obtuvieron? ¿O quién lo está haciendo para ellos? ¿No será TheFuckBoom que los está haciendo invisibles? ¡Speakerman! Ok, ¿a quién veremos aquí? ¡Ah, no mames! ¿Cómo? Que el Skibidi, ese Skibidi científico le está hablando a TheFuckBoom. ¿Qué? No, amigo. ¿Qué está pasando? Pensé que TheFuckBoom era el bueno. A la verga, así le ganarán, ¿no? ¡Ay, no, amigo! Ok, tiene todo tipo de tecnología. Me gusta. ¡Oh, lo encierra! ¡Qué grande! Se despide. ¡¿Qué?! ¡No lo puede dejar ir! ¡No lo deja ir, amigo! ¡Qué buena! Ahora solo falta que gane la batalla. Ok, yo creo que sí, ¿eh? Entre los dos lo puede hacer. ¿Lo acaba de partir a la mitad? ¡Qué triste! ¡Lo acaba de partir a la mitad al Spikerman, amigo! ¡Oh! ¡Qué explícito en el ojo, amigo! ¡No mames! ¡Ay, pero qué triste aún así! ¡No! Y lo remata. ¿Se irá? ¡Sí, frena! ¡Sí, frena! ¡Frénalo! ¡Uh! ¡Absorbe y todo! Yo no sabía que saben hacer eso. ¡Ok! ¡Eso! ¡Vamos! Amigo, qué buena. ¿Y ahora qué pasa? ¡Se escapan! ¡Viene grande, ¿no? ¡Viene como titán! ¡A la verga! ¡Sí, viene como titán! ¡Ey! ¡Tenemos a la Speaker Woman, TV Woman y Camera Woman! ¡Gente! ¡Like si su favorita es TV Woman! ¡Comenta si es la Camera Woman! ¡Y suscríbete si es la Speaker Woman! ¡Los voy a ver a ver quién gana! ¡Vamos, que esta batalla se gana! ¡Ahora sí! ¡Qué épico! ¡Se ha vuelto esto! ¡Y qué peligroso! ¡Sí! ¡Se han metido adentro! ¡Vamos! ¡No mames! ¡Uh! ¡Qué buena! ¡Qué buena! ¡Bua! ¡Cómo lo están dejando, amigo! ¡Qué épica imagen también esta! Aquí tenemos a las tres. Recuerden, gente. Like por TV Woman. Comenten por Camera Woman. Y suscríbanse por Speaker Woman. ¡Los voy a estar viendo! Y el que le gusta todo, las tres le gusta cómo trabajan como equipo. Porque a mí me encanta cuando aparecen las tres. Si les gustan las tres, hagan las tres cosas, ¿vale? Like, suscríbete y comenta que los voy a estar leyendo. ¿Qué pasa ahora? ¿Se va a escapar? ¡No! ¡Qué! ¡Pero esto qué es! ¡Qué buena trampa! Lo estaban... ¡Ah, no! Le hacen tremendo bullying, güey. ¡No mames! Hasta me está empezando a dar lástima. Mentira, no me da lástima. Skibidi, científico. ¡Ha hecho demasiada maldad! ¡A la abergación! ¿Estás bien? Científico, está... ¿Estás? Un ibuprofeno cada ocho horas y en una semana está como nuevo. ¡No mames! ¡Oh, Spikerman! ¡Ay, lo hemos perdido a Spikerman! ¡No puede ser! Oye, ¿por qué se arrastró a él? ¿Qué va a pasar? No entendí qué está pasando. ¡Ay, no! ¿Por qué todos lo miran? ¿The fuck boom? ¡Qué traidor! O sea, espérate, estaba hablando con el científico y ahora entra en la interferencia del... de Estapacaños, ¿no? Muy bien hecho. Gracias a ti, ese científico está cocinado. Pero como sea... ¡Peor amenaza se está acercando! Y por esa razón, algunas cosas deben mantenerse en secreto. No hay una evidencia... No hay una evidencia... No ha quedado ninguna evidencia... excepto una cosa. Y lo señala a él. Y lo señala a él. No... Le acaba de decir, esta batalla no ha sobrevivido. Amigo, me dan ganas de la... ¡Ay, me dan ganas de llorar! ¡Qué triste! Por eso se arrastró, ¿verdad? ¡Ay, no! También está partido a la mitad. ¡Pobrecito! ¡Qué triste! ¡No lo puedo creer, gente! Esto es muy triste, ¿eh? Demasiado triste. ¡Buah! Pero qué tremendo capítulo acabamos de ver. The Fuck Boom me ha sorprendido por todas partes, amigo. Increíble. ¡Likeazo, gente! Suscríbanse al canal. Los voy a leer en comentarios. También déjenme en comentarios si me he perdido alguna cosita, algún detalle, alguna escena que me suele pasar muy seguido. Y... ¡Ah! No se olviden de mi segundo canal de juegos de miedo, ¿vale? Se los dejo por aquí o estará en la descripción. Pásense a ver los juegos. Hay una lista muy grande de juegos de miedo que me he pasado con muchas risas y muchos sustos. Y nada, como siempre, los veo en el siguiente video. ¡Adiós! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!